El Evangelio de hoy 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 Y eso es para todos nosotros los cristianos Que nos estamos preparando Para mejorar nuestro estilo de vida espiritual Y yo te lo digo a ti querido hermano Esto no es solamente para los adultos O los que están comprometidos con la iglesia Sino que el mensaje de Jesús es para todos Así que estas figuritas del Evangelio de hoy Nos sirvan a nosotros Para subir nuestro sistema No inmunológico sino nuestro sistema Espiritual Y que Dios lo bendiga a todos ustedes Porque estamos bendecidos, encendidos, sanados, sin victoria Mucho ánimo estaré en oración por ti